¡Mami! Gallina Pintadita en La Máquina Duplicadora ¡Era un lindo día de sol! ¡Hola, pollito amarillito! El pollito amarillito jugaba con una caja No es una caja Es una máquina duplicadora Explicó el pollito ¿Y qué hace una máquina duplicadora? ¡Hola, gallina pintadita! ¡Hola, gallo corocó! ¡Listo! Pueden entrar ¡Dos gallos corocós! ¡La máquina duplicadora funcionó! ¡De veras! Vamos a contar. Uno, dos. ¡Dos gallos! Ah, pero una pregunta. ¿Qué será lo que sucede si ponemos dos gallos corocós en la máquina duplicadora? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro gallos! ¿Y si ponemos cuatro gallos en la máquina duplicadora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Wow! ¡Ocho gallos corocós! Son demasiados gallos. Mejor darle una solución a esto. Ajustando para máquina divididor. Los gallos huyeron. ¡Dos gallos huidizos! Regresando para la máquina duplicadora. La gallina pintadita estaba curiosa. ¡Puede sí! ¡Dos gallinas pintaditas! ¡Dos gallos huidizos! ¡Dos gallos huidizos! ¡Dos pollitos amarillitos! Ahora sí, el grupo quedó completo. Dos gallinas pintaditas. Dos gallos corocós. Y dos pollitos amarillitos. ¡Qué delicia! Diversión, cariño y amor en doble. ¡Hola! Queremos saber si te gustó. Deja tu opinión y inscríbete.